Radio TV Turística presenta el entrevistado del día. Dicen que siempre estuvo cerca. Rosario siempre estuvo cerca como dice la canción. Ahí veo a Bruno Rearte que es el director ejecutivo del Ente de Turismo de Rosario a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar en contacto directo Bruno. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perdón por la oscuridad pero me tuve que venir de urgencia a uno de los puestos de información que tuvo un corte de luz y no pudimos bajar la presión. Así que estoy haciendo de seguridad en el puesto. Por eso estoy todo oscuro sin luz. Bueno, no importa. Lo importante es que tenemos en contacto y por supuesto para conocer un poco las novedades de aunque tuvimos algún anticipo porque hemos hablado con Marcela Averger de la Secretaria de Turismo de la provincia de Santa Fe. Lo dije bien, ¿no? Perfecto. No me equivoqué. Y hablaba de Rosario. Pero bueno, Rosario tiene lo suyo. Contanos un poquito cómo se preparan. Ya están en plena temporada de invierno. En la semana hemos hecho el lanzamiento, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario ha hecho el lanzamiento de su temporada de vacaciones de invierno. Nosotros el jueves estuvimos también por Ciudad de Santa Fe y le tomamos toda la actividad turística que vamos a tener desde estas vacaciones de invierno que se van a estirar no solamente nuestras vacaciones que comienzan esta semana sino también las tiramos una semana más para el resto del país que tiene el desfasaje de esa semana junto con la provincia de Santa Fe. Toda la semana y que vamos a estirar toda la propuesta para las tres semanas no solamente nuestras vacaciones de invierno sino que el resto del país también pueda venir a disfrutar la ciudad de Rosario. Con muchas actividades para los chicos, ¿no? Sí, con muchas actividades para los chicos. La verdad que es algo bastante común en Rosario que nos tomen como un destino familiar para vacaciones de invierno. Somos un destino que tiene una gran variedad de ofertas a nivel turístico para los más chicos, pero también la propuesta fue que tenemos un... no solamente para los más chicos sino también para los más jóvenes. Vamos a encontrar distintas actividades en espacios de la ciudad respecto con música, recitales, actividades no solamente para las familias con los más chiquitos sino también para los jóvenes también. Y para los apasionados futbolistas ustedes tienen al máximo, al 10. Y nosotros tenemos al 10, tenemos a Messi que hoy es la verdad que la puerta de entrada a nivel internacional de Rosario y nacional. No hay persona que no llegue a la ciudad de Rosario y recorra y nos pregunte por Leo Messi. Tenemos un circuito con 12 postas georreferenciadas en la ciudad de Rosario donde el turista puede llegar, recorrer la ciudad de Rosario y visitar lugares icónicos de la vida de Leo en la ciudad. Y que le hemos puesto algo de tecnología también a ese circuito el día de su cumpleaños para que la gente que lo recorra con el celular pueda llevarse una pieza digital de cada una de esas postas que recorren la vida de Leo. Así que la verdad que muy contentos también que la selección siga avanzando. Rosario se sigue mostrando y eso está bueno. Hermoso. Bruno, sabemos que también es una preocupación la seguridad. Cuéntanos si se están preparando de alguna manera. ¿Qué han podido de alguna manera promocionar respecto a la seguridad de Rosario? Mira, la verdad que tuvimos unos episodios de inseguridad bastante fuertes y que fueron muy mediáticos en lo que fue en marzo. Pero nosotros llevamos, si vamos a los datos duros, es el año con menor índice de inseguridad de los últimos 15 años en la ciudad de Rosario. Y la verdad que hubo una semana muy prensable negativamente con lo que sucedió en Rosario sin negar la inseguridad. Pero la verdad que es algo que no estamos viviendo, es algo que el turista en realidad en la ciudad de Rosario no lo vive. Nosotros hacemos encuestas de satisfacción al pasajero y le preguntamos cómo han vivido la ciudad, cómo se han sentido en la ciudad. Y sinceramente, en el último mes y medio hemos hecho más de 500 encuestas en cada uno de los hoteles. Y solo tuve que contactar a una chica de un lugar que se sintió insegura, que nos comentó que se había sido insegura. La contacté yo personalmente, le escribí para preguntarle por qué, qué le había pasado. Sinceramente, no veía quizás movimiento de policías en la calle, algún lugar porque se movió en forma oscura. Pero tenemos un 98% de satisfacción, el 99,3% califica a Rosario como muy buena, buena y excelente. Entonces eso nos da a nosotros una pauta que cuando el turista viene y recorre la ciudad de Rosario, después vuelve con una visión, la verdad que maravillosa de la ciudad, la recomienda. Y eso es lo que nosotros por ahí estamos tratando de fortalecer. Por supuesto. De que la gente venga a Rosario y cuenten ellos qué es la experiencia que gana Rosario. Yo puedo salir a decir, como Estado, como ente turístico a lo mejor, que Rosario es hermosa, que es segura, que no va a tener problema, pero sigo teniendo un objetivo claro que es la promoción de la ciudad. Ahora, cuando el propio turista, cuando vuelve a su casa, le cuenta al vecino, le cuenta a la familia, che, yo estuve en Rosario, mi hijo fue a prometer la bandera en junio y la verdad que recorrimos la ciudad y estuvo maravillosa y jamás me pasó algo y no vi ninguno. Eso es lo que nosotros usamos para combatir la mala prensa. Entonces, invitarlos a que vivan esa experiencia porque, sinceramente, los datos están reflejando que, como le decía, bajó muchísimo la inseguridad respecto a los últimos 10 años. Pero a nivel turístico, eso no se ha habido... No se refleja. No ha sucedido nunca. Claro. Bruno, estamos en la ciudad de Rosario, ícono. Descontamos el monumento a la bandera. Cinco lugares que no se pueden perder, dejamos de lado la gastronomía, que no se pueden perder allí en Rosario cuando uno lo visita. Bueno, en realidad es una pregunta media complicada porque el perfil de turista que tenemos, nosotros tratamos de trabajar mucho el perfil de turista, es un perfil bastante variado. Y nosotros, los datos de la ciudad reflejan que casi en iguales partes vienen parejas, grupos de amigos, familias y solos y solas, quizás en menor medida. Pero cada perfil tratamos de armarle un circuito específico a esas personas. Si vamos a lugares icónicos de la ciudad donde reflejarse y sacarse esta foto, llevarse este recuerdo, tenemos el cartel de Rosario que hemos inaugurado hace poco, hace un año y medio más o menos, que fue a la ciudad para que se lleven una imagen de la ciudad de Rosario. Inauguramos la semana pasada un monumento, una pelota de 3 metros de diámetro que está dedicada a los campeones y a los jugadores que han pasado, jugadores y jugadoras que han pasado por un mundial representando a la Argentina, rosarinos que han representado. Así que es un nuevo ícono para que vengan a sacar una foto y subir a Instagram ese recuerdo. Todo lo que es el Parque Independencia, pero los espacios verdes de la ciudad son los espacios que más la gente disfruta en Rosario. Somos una ciudad que da el río, la postal del río siempre es bienvenida por el turista y valora mucho que ese espacio sea un espacio público, que no sea un espacio que se ha vendido al sector privado, sino que lo puede disfrutar tanto el turista como el ciudadano. Así que van a tener ahí un recorrido donde van a poder llevarse distintas postales a lo largo de la ciudad. Y hoy por hoy, sinceramente, las selfies en los murales de Leo Messi es algo que también le recomendamos que vayan a llevarse porque son lugares donde van a marcar la diferencia a la hora de mostrarse. La verdad que sí, yo recuerdo la costanera, digamos ahí, que está también el cartel de Rosario, y es un lugar hermoso, casi que empalma con el puente a la ciudad de Victoria, ¿no? Exacto, se ve ahí desde el cartel, tienen el puente de fondo también con todo el delta del Paraná. Y el bar histórico, icónico también, ¿no? El bar El Cairo, la mesa de los galanes. Claro, claro. No, además de Fontana Rosa. Sí, claro. Es ese. Exacto, el bar El Cairo ahí, donde estaba la mesa de los galanes, el nero de Fontana Rosa era uno de sus lugares predilectos para juntarse con sus amigos a charlar, y la verdad que se han reconvertido también, han empezado a trabajar también un poco el marketing de Gozo, han creado el vino de la mesa de los galanes también, así que es uno de los bares notables de acá de Rosario, que son históricos y que hace muy poquito también el Consejo Deliberante lanzó una ordenanza donde creó un, junto con la Secretaría de Deportes y Turismo, crearon un circuito de bares históricos de la ciudad de Rosario para recorrer. Hermosísimo. Bruno, y no puedes aprovechar como extranjera, ¿en dónde podemos encontrar más información de Rosario? Porque ellos son conocedores y han viajado muchísimo, pero quizás hay un oyente, un televidente, que está en otro país del mundo y quiere conocer más acerca de Rosario. Nosotros, en nuestra página web, rosario.tur.ar, van a encontrar todo lo que es la información turística de la ciudad, con alojamiento, con servicios de traslado, con las recomendaciones, los atractivos. Ese es el canal que utilizamos para todo lo que son los prestadores de servicio, principalmente, ahí van a poder ir hacia nuestras redes sociales, Rosario Turismo, en casi todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok. Y después, una vez que vienen para la ciudad o en la previa, pueden descargarse la app Rosario Turismo, que está más pensada para el circuito y para el recorrido ya de la ciudad. Ahí van a encontrar el circuito de Messi, el circuito de Fideo y María, el de Nero Fontana Rosa, el circuito del Puerto, circuitos históricos, más de 25 o 30 circuitos ahí georreferenciados, como el que les nombraba de Messi, el de Fito Páez, que se lanzó también hace muy poquito, todos con su audio guía, pero está más pensado ya para el recorrido instituto de la ciudad cuando vengo para planificar su visita a Rosario. Bruno Rearte, director ejecutivo del Ente de Turismo de Rosario, muchísimas gracias por este tiempo, ya nos contactaremos nuevamente con más luz, por supuesto, así que muchísimas gracias y éxitos en esta temporada. Abrazo enorme. Muchísimas gracias a todos ustedes. Radio TV Turística presentó El Entrevistado del Día.